Esteban Peralta, Vicepresidente de la Biblioteca, Juan Bautista Alverdi, se viene una nueva jornada de concierto de música de cámara. Esto va a ser el día de mañana y se está invitando a la gente. Exactamente, es el día de mañana a las 21 horas en la biblioteca. En esta ocasión va a ser en el salón de lectura, va a ser abajo, por el tipo de concierto que va a ser. Así que estamos invitando a todos. Estamos realmente muy felices de que este sea el segundo. El primer concierto que tuvimos fue el grupo LACME de Vientos, que fue el mes pasado, que hubo una convocatoria muy linda de gente. La verdad, los músicos se fueron felices, no solo por la presencia de la gente, sino por cómo salieron todos muy satisfechos, unos aplausos muy calurosos y realmente la gente salió muy conforme. Y este segundo ciclo es totalmente distinto, es un dúo de saxo y percusión. Es algo novedoso, en percusión traen multipercusión, xilofón, megáfono. Van a tocar con varios instrumentos que son muy interesantes a la vista también. Por eso la decisión de hacerlo en el salón de lectura para que la gente pueda estar mucho más cerca que en el escenario que lo tiene más alejado, ¿no es cierto? Hacen un repertorio de música contemporánea, siglo XX y XXI. Algo muy novedoso, la verdad que estamos muy felices en la biblioteca de poder tener este tipo de actividades. Y la idea era que tenga una continuidad a través de los meses, ¿no? Que una vez al mes la gente diga, nos acercamos a la biblioteca, tenemos la posibilidad de conocer cosas nuevas, música distinta a la que uno está habituado, y que la biblioteca sea ese centro cultural que queremos de a poquito ir abriendo a la comunidad, ¿no es cierto? La biblioteca se conoce, ¿no? Por esto de traer siempre música de cámaras o traer un coral. Bueno, este tipo de eventos que no se ve mayormente en otros lugares de la ciudad. Y la biblioteca, bueno, se caracteriza por esto. Los chicos son Rocío y ¿quién más? Rocío Míguez y Mauricio Mantiñán. Mauricio Mantiñán. Son músicos que están en Bahía Blanca, pero que han hecho cursos en distintos países, que se han perfeccionado en distintos lados, en Holanda, han trabajado en Sinfónicas de Buenos Aires, en el otro colon. O sea, es un nivel de músicos muy importante, ¿no es cierto? Que uno por ahí no aprecia, siempre, muchas veces hablamos con Carmelo Fioritti, ¿no? Y el comentario de él es, y si se vive acá a la vuelta seguramente no es bueno, ¿no? Ese concepto que tenemos. Ese concepto errado. Ese concepto raro. Y realmente son gente talentosísima y lo tenemos al alcance, ¿no es cierto? Para disfrutarlos y en forma gratuita, ¿no? Este año tratamos de hacer ese esfuerzo de que esto sea gratuito para que la gente se acerque, se estimule y si el año que viene lo continuamos, bueno, poder por ahí colaborar un poco con ellos también, ¿no? Ellos tienen auspiciantes, nosotros conseguimos algunos también, entonces logramos que los gastos que tienen de movilidad y todo eso se puedan solventar. Pero lo importante es primero asistir, conocer, son conciertos de una hora, una hora quince, son breves, que siempre dejan ganas de más. Y bueno, nosotros hemos publicado en el Facebook de la biblioteca, Juan Bautista del Verde, parte del concierto que hicimos el mes pasado, como para que la gente vaya sabiendo de qué se trata, ¿no? Esto es nuevo, no tenemos todavía nada, pero bueno, estamos en las redes, estamos tratando de difundir mucho, ¿no? Un evento que está haciendo José Totoro. Hoy hace la presentación de todas las fotos que tiene, empieza a las 18, se va a presentar en el auditorio de nuestra biblioteca y bueno, es algo que ya lo ha hecho en dos ocasiones más y realmente es muy interesante la apuesta que hace y bueno, es algo que también tenemos que apoyar, ¿no? En estas cosas, la biblioteca dentro de la dificultad económica que tiene, como todas las instituciones que dependen de los socios, la biblioteca trata de ser un ámbito lo más abierto posible dentro de las posibilidades, ¿no es cierto? Cuenta con muchas salas, con muchos lugares para utilizar, y bueno, todo tiene un costo para la biblioteca, pero siempre que podemos tratamos de ser lo más abierto posible y traer la mayor cantidad de actividad que se pueda. Generalmente en las salas de entrada hay siempre alguna exposición de algún artista local o de fotografía, algunas veces vienen del año pasado, vinieron de Bahía Blanca también, o sea, como que nos acostumbremos a que, ¿qué pasa en la biblioteca? Desde la literatura hasta el centro geográfico, hay grupos de teatro, coros de la ciudad, se acercan también al auditorio para hacer sus conciertos, el coro de niños que tiene la biblioteca que se creó el año pasado y que este año ya cantó, la verdad que nos sentimos estimulados en eso, por ahí desgasta un poco la parte económica, que uno siempre tiene que estar remando, pero la gente apoya mucho, se acerca a estas cosas, y bueno, y la forma de colaborar que tiene es asistiendo cuando se organiza algo para que eso se pueda repetir, ¿no es cierto? Que la gente que viene diga, qué bueno es venir a Punta Alta, qué espacio nos ofrecen, se han enamorado de las instalaciones de la biblioteca, muchos desconocen el auditorio, y bueno, eso enorgullece, ¿no es cierto?, a un puntaltense de saber que tenemos semejante biblioteca, ¿no? Así que hay que aprovecharla. Seguramente, y valorarla, valorarla, con socios que también hacen mucha falta. Exactamente, es una cuota de 30 pesos, realmente no es una cuota grande, por ahí a lo mejor no se dedica a la lectura puntualmente, pero bueno, bueno, apoya a la institución para que todas estas cosas que son gratuitas se puedan hacer con mayor holgura, ¿no? No pensando en que se podrá, no se podrá. Así que en eso estamos contentos y sentimos el apoyo y sentimos que la gente nos dice la biblioteca está cambiando, ¿no? Y si bien es un proceso lento, creo que se está logrando desde hace un tiempito, así que estamos muy felices por eso. Bueno, reiteramos, ¿cuándo va a ser esto del concierto que se va a realizar el día de mañana, horario, y si tienen que pagar algo? No, la entrada va a ser libre y gratuita, nosotros pedimos una colaboración al que quiera, hay una alcancía ahí, el que quiere colaborar con algo, no es obligatorio para nada, es mañana sábado a las 21 horas, el dúo de saxo y percusión es lo que se presenta. Así que esperamos a todos los que quieran acercarse con gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!